Te conjuro te dejo prendao Dime dale te echo olvido los pecados Y que todos los santos tienen su pasado Yo te bendigo si te tengo al lado Tu nombre de tu orella no está clavao Manos en el aire si te lo han rasgao Que ellos labios me salten puñao Hola Jackie Esto es tan sencillo La flor de lunares para matar, bájale Los flacos las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Los flacones lunares para matar, bájale Los flacos las trenzas para matar, bájale El aire lo pardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Si es que la niña tenemos tumbao Autocultura todo regalao Uñas de diva ya me las han copiado Que te la clavo, niño, ten cuidado Cuando llamo a toro ya le he dominado Voy cargada de oro, espérame sentao Que el de arriba nos ha señalado Y que el de arriba nos ha señalado Esto es tan sencillo Esto es tan sencillo No, 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 no Esto es tan sencillo No, 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 no Esto es tan sencillo No, 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 no Sonando en las peñas y los hometowns Sangría y valentino en el palacio en el chino Sonando en las peñas y los hometowns Sangría y valentino en el palacio en el chino Esto es tan sencillo, no, no, no Esto está en mío, no, no, no